Efectivamente, aquí en la parroquia tuvimos un llamado de emergencia el día jueves 28 del mes de abril del 2021, lo cual nos comentaba el señor esposo Francisco Arellano, nos presentaba el anuncio de que se había extraviado la señora Ana Roldán, es decir, la señora más o menos de unos 44 años de edad, ella es domiciliada en el sector de Tres Lagunas, en la parte alta de aquí de la parroquia, es decir, lo que nosotros llamamos el cerro. Esta persona había emprendido una caminata hacia lugares de la población desconocidos, los cuales nos pudimos guiar más o menos por lo que son huellas de las botas de ella, ya que debido al toque de queda no ha habido mucho tránsito por la parte alta, entonces nos pudimos guiar más o menos, lo cual no dábamos con el paradero, emprendimos una búsqueda el día viernes conjuntamente con los vocales del GAD, ellos nos han colaborado, igual que la Guardia Ciudadana, nos han podido colaborar, hemos emprendido búsqueda más o menos por los sectores aledaños al camino, sin embargo no hemos tenido resultados positivos hasta el día viernes por la tarde aproximadamente, me he logrado comunicar con la hermana, la señora Margarita Roldán, esta señora nos ha podido comentar de que la señora le han logrado ver en el terminal del Cantón Cañar, nos ha dejado un poco más tranquilos, pero sin embargo no hemos bajado la guardia, como se dice, aquí con la policía hemos estado pendientes, realizando llamadas hasta constatar la aparición de la señora, el día de ayer nos han podido comentar que la señora ya se encuentra en una de las comunidades de Cañar, con la señora Margarita, sin embargo hemos necesitado que nos proporcionen fotografías para constatar la aparición de ella, estamos todavía en ese proceso, por eso no se ha hecho oficial, pero sin embargo ya estamos más calmados con relación al tema de la aparición de la señora Ana Roldán. El esposo se encuentra en la vivienda que es acá en el sector de Tres Lagunas, él nos ha logrado decir que ya ha conversado con ella, que ella realmente emprendió su viaje porque aparentemente el señor le había mandado de la casa, es lo que nos ha sabido decir, por boca del señor Francisco Arellano, pero sin embargo habría que seguir realizando investigaciones con respecto al tema, porque no tenemos nada conciso. Hemos tenido la colaboración de la participación de la Guardia Ciudadana, todos los vocales del GADE, incluso la compañía de INV Metals, nos han puesto a la disposición, todos los medios.